El pasado 17 de noviembre, en el Hotel Hero Building de Madrid, se celebró el desayuno de trabajo sobre los programas de apoyo al empleado y conciliación, organizado por ICAS Spain y RH Digital. En dicho encuentro tratamos temas como la conciliación de la vida laboral y familiar, la gestión de riesgos psicosociales, los programas de apoyo al empleado y los beneficios que supone, para los empleados y las empresas, el contar con este tipo de plan. Contamos con la ponencia de Antonio Jiménez Visedo, director general de ICAS desde 2001. Jiménez Visedo es licenciado en Derecho y Dirección de Empresas por ICADE y cuenta con una experiencia de 15 años en el campo de la consultoría, además de haber trabajado anteriormente en puestos directivos de diferentes multinacionales. Cuando llegamos en 2001 nos encontramos con un mercado que desconocía totalmente lo que eran los programas de apoyo y conciliación, lógicamente. Era algo que todavía estaba desembarcando prácticamente en el continente y en España en concreto y no había una receptividad grande. Yo diría que desde hace unos cinco años aproximadamente que las empresas se han ido concienciando cada vez más, las multinacionales que ya tenían este tipo de programas en sus países de origen se fueron implantando aquí con estos programas y todo lo que es conciliación, vida laboral, vida personal, yo creo que ha sido en los últimos cuatro o cinco años que ha ido evolucionando, con lo cual el crecimiento de clientes que hemos tenido ha sido prácticamente desde 2005-2006. Hoy en día estos clientes afortunadamente se mantienen estables porque a pesar de la crisis un elemento de fidelización muy importante son estos programas, un elemento de fidelización y de retención del talento sin duda. Que hoy en día es tan problemático. A pesar de estas situaciones en las cuales los recursos humanos se encuentran, los departamentos de recursos humanos se encuentran con recortes de presupuesto, lo último que recortan precisamente son este tipo de programas, dada la sensación de incertidumbre que tiene hoy en día el empleado. Por lo cual están más que nunca vigentes en este momento. Sí, esto ya es algo que se detectó, se ha detectado en Estados Unidos, en Inglaterra y se está detectando en España. Es decir, el empleado, la gente joven sobre todo que se incorpora hoy en día, es muy pragmática y hoy en día se necesita, digamos, este tipo de apoyo y de conciliación de la vida personal. Se es más consciente de que también la vida personal cuenta mucho y todo lo que sean elementos que faciliten este tipo de conciliación vida laboral, vida personal, digamos, son puntos a favor que tiene la empresa. Hoy en día lo que se llama el salario emocional, y esto forma parte, sin duda, del salario emocional, es cada vez más valorado, incluso más que el propio sueldo en sí. Hoy en día, ¿qué es lo que busca el empleado, sobre todo en estos momentos de incertidumbre y de indecisión? Pues busca precisamente la estabilidad, el apoyo desde la empresa y es lo que más se está buscando. Incluso el sueldo, digamos, pues bueno, pues se busca por supuesto, pero más que nada lo que es una empresa que en cierto modo venga a solucionar este tipo de problemática. Al desayuno asistieron representantes de empresas como Globomedia, LG Electronics y Adeslas, entre otras.